Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. ¿Sois pacientes o sois impacientes? Supongo que la mayoría de las personas a lo largo de su vida, incluso las más pacientes, pues bueno, sufren momentos de impaciencia. La impaciencia que puede llegar a nosotros puede ser debida a muchos motivos. Por ejemplo, se puede estar impaciente porque llegue un momento señalado, un día señalado en el que tenemos previsto hacer algo, que bueno, luego puede pasar o no puede pasar. Se puede presentar a otra cosa más importante o incluso, pues bueno, no puedes tener la posibilidad por uno u otro motivo de luego que se produzca ese evento, ese suceso, llegues a alcanzar eso que anhelas con tanta, digamos, impaciencia. Valga la redundancia. También, bueno, pues puedes estar impaciente porque o bien tú o alguien cercano pase, digamos, momentos de dolor, momentos de enfermedad, por decirlo de alguna manera. Pero nadie nos garantiza que lleguen esos momentos en los que, bueno, por ejemplo, tu muela deje de dolerte porque, bueno, te la han sacado, te la han apañado o lo que sea. Nadie te dice que para esos momentos, en lugar de tener una, no tengas tres dañadas y estés en peor situación. O sea, como suelo decir muchas veces, incluso para mí mismo, para mi interior, la impaciencia es como una espada que mata nuestro momento presente. O sea, mientras que estás pensando en el mañana, en lo que va a suceder, en eso que quieres que ocurra, o estás tan deseoso de que ocurra, pues, en realidad, no estás aprovechando lo que puedes hacer, lo que puedes sentir, lo que puedes ser en cada momento presente. Ese momento presente, futuro, que ya digo, puede llegar o no, ya llegará. O sea, es como las plantas. Pones una semilla y hay mucha gente que está impaciente porque llegue el día de la cosecha todo el año. Pues, ¿sabes qué? Para que esa planta te dé, digamos, su mejor versión, su mejor producción, lo que mejor esperas de ella, lo que mejor puedes hacer es dedicarle tu momento presente cada vez que puedas en cuidarla, en ayudarla a que eso que tú quieres de ella llegue a producirse. O sea, es así de fácil. Incluso, bueno, puedes, si ya te ves muy apurado, sabes que puedes acudir a trucos y en lugar de estar impaciente porque llegue un momento que para ti va a ser tarde, pues, como con las plantas, puedes coger y hacer un truco de la naturaleza, darles tu luz en vez de la del sol y hacer que ese proceso se acelere. Pero si no tienes oportunidad de, aquello que esperas, acelerarlo, lo mejor es, ya digo, como a una planta. Dale sus riesgos, dale su alimento, dale su cariño, dale su protección, ayúdale a protegerse de adversidades, dale alimento, cuídala. Y de que llegue su día señalado, tendrás esa producción que no hace falta que estés impaciente todos los días por eso, porque llegue. No hace falta que estés luchando con esa especie de gato que te está arañando en el estómago o por dentro y te come y no te deja eso, aprovechar tu momento presente. Para mí, en realidad, hay que tener mucha paciencia en todo porque todo sucede por algo, incluso los momentos, digamos, más dolorosos, como por ahí os he contado seguramente en algún vídeo, esos momentos dolorosos, la mayoría del dolor, lo que hace es hacernos más fuertes. O sea, si sobrevives a ese dolor, te va a hacer más fuerte, de una u otra manera, como si coges una herramienta, ya digo, y al principio te hace herida, te hace incluso eso, sangrar, te hace vejigas, pero con el tiempo esas heridas y esas vejigas se convierten en callos. Ese dolor te ha hecho más fuerte y ahora eso que te hacía daño ya no puedes lograr hacértelo. O sea, la vida hay que tomársela como que todo sucede por algo. Por ejemplo, llevo unos años en los que, bueno, cosas que me han sucedido, digamos, cosas que he tenido que afrontar, sucesos, historias, pues quizás mi antiguo yo, que era mucho más impaciente que el de ahora, aunque siempre he sido bastante paciente, pues quizás eso, la impaciencia y las ganas de, muchas veces eso, la impotencia de no poder, como el truco que os he dicho de las plantas, todo no se puede acelerar, igual que acelerar un poquito las plantas. O quizás sí, pero bueno, esas ya son otras historias. Ya digo que todo sucede por algo, si hay algo malo que te esté sucediendo, es igual te está preparando para eso, aguantar un dolor más fuerte, que luego te llevará, bueno, como si subes una, estás subiendo muchas pequeñas cuestecitas, mucho tiempo, muchas cuestas, muchas cuestas, mejor te estás preparando para subir la gran cuesta, aquella en la que quizás se acabe tu impaciencia y logres aquello que buscabas o aquello que quizás ni imaginabas que podías lograr. Como suelo decir, es una frase que repito a diario, muchas veces, en muchas circunstancias, ya llegará el invierno, muchachos, ya llegará eso que tenga que llegar, como tenga que llegar, podemos hacer quizás algunas veces un poquito de fuerza en empujar un carro para un lado o para otro, pero en realidad no depende de nosotros solos el que ande para un lado o para otro, porque unos pueden empujar para un lado y otros para otro, y según para el que más fuerza, digamos, para el lado que más fuerza se ejecute, pues para allí andará el carro. Ya digo, muchachos, si estáis esperando algo, si la incomodidad o incluso el dolor de una u otra manera os hace estar impacientes por salir de ahí, ya llegará el invierno, ya llegará ese día en el que podáis caminar de otra forma, tener otras sensaciones. Ahora toca hacerse más fuerte, aguantar, eso sí, procurando minimizar cualquier tipo de daño, incluso esas prisas que nos hacen ser impacientes. Y como he dicho, ya llegará el invierno, que somos uno y que soy otro tú. ¡Gracias!